Es necesario que Guanajuato tenga un plan de exhumaciones para dar con la identificación de sus cuerpos. Así lo señaló Olimpia Montoya, representante del colectivo proyecto de búsqueda conformado por 165 familias en la zona Lajabajío. Lo anterior ante la crisis forense, que refleja más de 1.755 cuerpos sin identificar en fosas comunes y el pateón forense de la Fiscalía General del Estado. Expuso que muchos de los casos de personas desaparecidas antes de la conformación de la Comisión Estatal de Búsqueda y de Atención a Víctimas en Guanajuato no tienen su registro genético correctamente y no se puede conocer si ellos están en fosas comunes o en el pateón forense. Recordó que en México existen más de 55.000 personas sin identificar y lamentablemente llega día a día más cuerpos a los emefos del país. La activista busca a su hermano Marco Antonio Montoya Juárez, desaparecido desde 18 de marzo del 2017 en Celaya, un caso que ya es considerado de larga data. La buscadora urgió la creación efectiva del Banco Nacional de Datos Forenses, que es una herramienta para las familias de búsqueda y que si bien está en el mandato en ley, aún no se implementa correctamente, pues muchos estados no han compartido la información. Recordó que en el 2021 se presentó un amparo, pero hasta el 2024 aún no es funcional, pues buscan que sea una herramienta para atender el rezago forense que hay en el país. Con información de Alfonsina Ávila, Zona Franca.